¿Cuántas veces soñamos despiertos en un amor que termine en el silencio? Las flores de mi jardín en invierno, florecerán porque tu amor fue sincero. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Tus sueños se fueron con el alma, te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Es un amor que espera siempre eterno. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras. Te conformabas con tan solo una mirada, una sonrisa, un gesto y son palabras.